Bueno, Rodrigo Bolívar es un contacto, ¿eh? Rodrigo en línea, a las 13.50 y 10. Gracias, dale. Mandan la cédula de identidad del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. ¿No es así? El que el otro responde, los contratados, porque fueron contratados, en este tipo de prueba, lo que me da a mí con estas capturas de pantalla, es que sí, efectivamente, porque si no tú, ¿cómo es que le vas a pasar todo a quienes se supone que se tienen que hacer el laburo? ¡Excelente! Contesta el otro, porque ahí dan la dirección del ingeniero. Dale, vamos a la próxima foto. Ahí está la casa donde habita el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Más abajo, por favor, para que sepamos... No, no, más arriba entonces. Algún día nos vamos a entender. Que era Rodrigo Bolívar. Quienes conocen al funcionario de Bolívar, el ex, saben que esto, así, él te llamaba. Que arriba decía Rodrigo Bolívar. ¡Excelente! ¿No? Mandan la foto. Dale. Esa es la casa del presidente de la Federación. Las fotos fueron y la tomaron en un auto. El domicilio. Ahí está el domicilio. Ya, ahí mandan esa foto. Vamos al otro. La otra foto, por favor. El domicilio. El domicilio. Y ese es el trabajo. Ese es el edificio de la Federación Boliviana de Fútbol. ¿Quién lo manda? El mismo Rodrigo Bolívar. Vale. Vamos a la otra. No, no. Vamos más abajo, por favor. Bajando. O subiendo, como querrás. Ya. Ese es el vehículo del ingeniero. Le sacan la foto afuera. Cuidado que te equivoques. Este es el vehículo que transita él. Dale. Tengo otra más. Rodrigo Bolívar sigue en línea. Ahí cuando las fotos que le mandaba le ponía el trabajo. ¿No? Después le manda estas fotos. También me encontré estitos. Atento a tus comentarios. ¿Qué es eso? Es el edificio en construcción donde va a funcionar la Universidad. La UTV.